¡Hola! ¿Qué tal, chicos? Y mis crics, el día de hoy vamos a estar haciendo el reto de jugar con solo las cosas que me da el cubo gigantesco de la partida. ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? Ojo porque me han dicho que este cubo hasta podría darte diamantes. No sé si en realidad me mintieron o no, pero bueno, hoy yo lo voy a poner a prueba y quédense hasta el final porque los va a sorprender lo que me dio. Antes de comenzar, me gustaría que todo el mundo reviente este video con su like y que se suscriban al canal muy importante. Claro que sí, porque si no se suscriben, loco, voy a perder la partida al 100%, ¿eh? Así que váyanse suscribiendo de una vez para darme la buena suerte. Sí, es cierto. Volaré contigo. Bailaré contigo. Vale, chicos, yo me encuentro por la partidita y ojo porque miren esto. Voy a esforzar mucho, loco, porque no puedo ni hablar. Por acá tenemos una cosa, loco. ¡Vamos por allá! No, chicos, no puedo hablar y estoy haciendo este video. No me lo puedo creer. Tengo la voz muy fea, loco. No puede ser, loco, pero no quiero dejar de subir videos porque es mi pasión. Hoy es noche de Free Fire. Espero que después de hacer esto, loco, no quedarme sin vos por más de tres días. Y ojo porque ¿dónde estoy cayendo? Y es que vamos a usar en todo el video lo que viene siendo los cubos que aparecen en el mapa. Como ven, por aquí tenemos uno. Es como una figura un poquito extraña, tipo triángulo, que me va a dar loot. No, pero yo estoy agarrando loot, loco. Y dije que solo iba a agarrar los loot que me den estos productos. ¡Cacaroto! ¡Eso es trampa! A ver, espérate, Greg. ¡No! Es que ya hay gente, loco, no me lo puedo creer. Voy a tener que matarla. ¡Vamos! ¡Vámonos, loco! No, puso pre muy bien. Ojo porque juega bastante genial. ¡Vamos allá! Ahí estás, loco. Vale. No voy a lootear eso. Hice trampa por un segundo, pero voy a dejar todo eso ahí, chicos. Necesito lootear esto. ¿Qué? Pero se me lo robaron. A ver, ¿será que me deja algo? ¡Uy! Vale, sí me está dejando cositas, chicos. Así que voy a agarrar esto. Y al parecer me voy a ir con las 80. Pero bien, porque tengo la nueva. Entonces me iré con más ganas con esta arma. A ver, voy a dejar esta por acá porque esa no la puedo agarrar. Y ahora mismo necesito una de corta. ¡Vamos, Greg! Yo sé que puedes encontrar una. Defecto, voy a ver qué más hay por aquí, loco. Mi siguiente destino será... A ver, ¿será que me deja agarrar más? El arsenal se desbloqueó en 60 segundos. ¡Vale! No puede ser, loco. No puede ser con mi voz. Bueno, en otras noticias me voy a quedar 60 segundos. Para poder agarrar nuevamente lo que viene siendo el premio. Pero bueno, si quieren que me mejore por cada like, será un mejoramiento para mí. Déjate un like que yo lo vea. A ver, ¿será que ya me deja? No estoy seguro, ¿eh? ¿O será que el sistema me engañó y ya no se puede agarrar más? No, loco. Yo creo que no, loco. Mejor me voy. ¡Vámonos, mis cracks! Vale, pero me voy a ir con esto. Me voy a ir en el carro, chicos. Me muevo así, como rápido y furioso. ¡Uy! Pero aquí está el cubo mayor. ¡Mira eso! ¡Uy, loco! ¿Cómo podría llegar hasta allá? No estoy muy seguro. Si alguien sabe, pónganme en los comentarios y voy a estar leyéndolos. ¡Mira, loco! ¿Qué comiste? Bueno, mi siguiente destino será el de acá. Ya que se encuentra el siguiente cubo que voy a estar agarrando el día de hoy. Y ojo, porque les cuento que esta es mi primera partida del día. Y es que no he tenido tiempo para jugar. Por lo tanto, el día de hoy solo estoy grabando. Y espero que me salga la primera, ¿eh? ¡Miren eso! Vale, pero acá tengo una persona. Vamos a matarla. ¿Qué? ¿Quién? ¡Vamos! ¡No! ¡Uy! ¡Vamos, loco! No sé cómo es eso. Vale, lo voy a lootear, pero no voy a agarrar armas de corta distancia porque es trampa. ¡Perfecto! Pongo esto por aquí. Y espero poder lootearlo, ¿eh? Espero poder lootear el cubo. ¡Bien! ¡Acá lo tengo! ¡Perfecto! Ojalá que nadie me llegue, loco. Ojalá que nadie me llegue. ¡Bien! A ver, por favor, dame un arma de corta. ¡No! ¡Vamos! ¡Me dio un arma de corta! Vale, tranquilízate, Crick. No puedes gritar mucho. Ahora sí. Vámonos de aquí. Porque estoy un poquito como en problemas también, ¿eh? Aunque por una parte ando feliz porque ya tengo arma de corta y de larga. Ya no me tengo que preocupar tanto por esto. Nada más, ahora sí, por ganar la partida y seguir looteando lo demás. A ver, ¿dónde está mi carro, loco? Vamos, mi carro, mi carro. Uy, acá hay otra cosa para lootear. A ver, vamos a lootearla. ¡Ojo! Ojo que tenía cositas. Bueno, no tantas. ¿Qué? Espérate. Espérate, Crick. No, chicos, estoy en problemas. Estoy gravemente en problemas, loco. Me voy de aquí. Bien. Alcancé, alcancé a curarme, loco. No me la puedo creer. Me voy a curar, loco. Y tengo que salir de aquí volando, ¿eh? Porque esta zona está pegando como poquito más. Agarro esto. Damas y caballeros, abrochen su cinturón. ¿Y ahora qué? No me la creo. No me la puedo creer. ¡No! ¿Y por qué se puso la pared de ese lado? No, chicos, no tengo problemas. Ahora sí. Ahora sí ni un brillo, loco. Voy a hacer carne frita. Vale, pongo eso por aquí. ¡Ojo! Perfecto, ese compa viene al rush. Vamos, ya lo tengo. ¡Mácalo! ¡Vamos, loco! Ese amigo se esperó esa jugada bastante épica. ¿Vieron cómo me quise ruchar? Pero no pudo contra nosotros. Aunque esté enfermo, le puedo ganar ese crack. Así que todo el mundo tiene que dejar su like por eso de nuevo, ¿eh? ¡Claro que sí! Vale, chicos, ahora sí puedo estar más tranquilo. Pero bueno, tenemos un problema. Y es que debo irme rápido por la zona. Y ojo, no les voy a mentir. Estoy disfrutando por esta partida. ¡Cómo me gusta! A pesar de que seguramente no me están entendiendo nada de lo que les digo. Pero bueno, me voy a mover rápido y vámonos. ¡Vamos por allá! Vale, chicos, ya me mato por aquí. Y mira su joyita. A ver, espérate, Greg. No, chicos. A ver, ¿será que lo mato? ¿Será que lo doy? ¿Qué? No, la creo, loco. Pero tremendo tiro que les dio a ese compa. Perdóname, mi crack. A ver, voy a ver si lo puedo lootear. ¿Pero qué se hizo el loot? ¡Uy, aquí está el loot! ¡Aquí está el loot, chicos! ¡Sí lo puedo agarrar! ¡Aguro, loco! A ver, voy a agarrar esto por aquí. Y me voy en su moto, ¿eh? Aunque es una muy mala idea ir en moto en esta ocasión. Porque no tengo habilidades de motociclista. Por ese motivo me pueden revivindar la cabeza. Así que me acabo de bajar. ¿Quieres pelear? ¡Te haré pedazos! No, chicos. Estoy en problema, loco. Vámonos. Se me está laggeando el juego. Lo peor. Lo peor es que se me está laggeando el juego. No sé quién sea, pero su ki es aberrante. Toma. Toma. No. No me la creo, loco. A ver, espérate. Pero no sé por qué me salen los controles todos raros. ¿Pero qué coño está haciendo? ¡No! 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 ¿De dónde salió esa persona que no me la puedo creer? ¡Me puso bandera! No, chicos. Se aprovecharon de mí. Vamos a esperar a ver qué tal juega esta persona. A ver si en realidad se merece ganar la partida. Y se les voy a poner más interesante. Si la logra ganar, le voy a dar mil diamantes y le voy a jugar un PVP gratis. Es más, le voy a agregar para pedirle un PVP porque ando muy picado. Tranquilo, hombre. Tranquilo. Tranquilo, hombre. No sé si es hombre o mujer, pero bueno, la tengo que poner a respetar. Porque me hizo muchos emotes y eso no lo voy a permitir, ¿eh? Aparte que me arruinó mi partida. Yo creo que seguramente me estuvo buscando en toda la partida. Por eso, esto no se va a quedar así. Bien dicho, Arturo. Ojo, tiene su primera víctima. A ver. A ver qué hace. Uy, pero qué paré tan pro. Vale, al parecer no quiere ruchar. Y se va con una granada. A ver. Al parecer se la está pensando. Ojo que tiene otra persona, ¿eh? Le quiere como bugear la mira. Vale, quiere hacerle un preciso. Ojo. Quiere sacar el preciso, pero no se decide. Entonces está retrocediendo. No me la puedo creer, loco. Parece que es muy miedoso. Ojo, para insana. Uy, le llegaron. ¿Qué? Le llegaron por la espalda. Parece que la van a reventar, loco. ¡Oh! ¿Y se la bajaron por qué? ¡Oh, my God! Perfecto. El Stitch se lo acabo de bajar. Le voy a dejar su like y nos vamos felices. Yo recapacité y no le voy a pedir PVP. Pero cuando me estás diciendo suave, suave, suave. Así que mis cracks, ponganme en los comentarios si ustedes han podido ganar una partidita agarrando los Loots del Cubo Mágico. Así que bueno, los dejo y se me cuida mucho. Y nos vemos. ¡Chau, chau! 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 ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau, chau! Gracias por ver el video.